Esto parte de un pedido que anteriormente nos había hecho el Secretario en relación a una serie de necesidades que están teniendo con temas que tienen que ver a arbolado público y temas de iluminación e instalaciones eléctricas en la vía pública. Concretamente, ellos lo que están pretendiendo es hacer una especie de relevamiento para analizar sobre todo situaciones que puedan ser de riesgo. Entonces, en aquellas situaciones riesgosas, tener conocimiento de dónde y en qué condiciones. Y básicamente lo que estamos hablando es con los decanos de agronomía veterinaria y de ingeniería, de manera de, hacia adentro de cada facultad, ver la forma de estar dando un apoyo a este tipo de actividad y concretando con ellos una propuesta y una modalidad de trabajo que eventualmente podemos estar llevándola adelante conjuntamente con los estudiantes de cada facultad. Así que por ahora lo que estamos viendo es tener claramente qué es lo que ellos precisan, cuáles serían las zonas que ellos necesitan de alguna manera relevar y bueno, estar trabajando en un relevamiento más bien técnico. Simplemente es ver condiciones en que están el arbolado, aquellas plantas que requieren ser recambiadas o no. El tema de iluminación, donde pueden haber sistemas de riesgo por cableado, por roturas, sobre todo de tableros eléctricos, que muchas veces también sucede, rompen los tableros, entonces hay que reponer. Y bueno, estar viendo esas situaciones y ellos tener un panorama claro para a partir de ahí comenzar a establecer una estrategia de reposición o reparación de eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.